Un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Quiero compartir contigo el día de hoy un tema sobre el cual me preguntan mucho, y especialmente darle respuesta a un suscriptor del canal que dejó un mensaje pidiendo una respuesta sobre un tema que le ha generado controversia, sobre un tema que le ha generado muchas dudas. En el comentario, esta persona me decía, Don Jorge, he intentado buscar una razón por la cual yo no debo comulgar en la mano. He leído el catecismo. He buscado en diferentes canales todo lo que han dicho los papas. He buscado a lo largo de la historia de la iglesia todo el tema sobre la comunión en la mano y la comunión en la boca. He buscado diferentes puntos de vista, y me he podido topar con sacerdotes que dicen no a la comunión en la mano. Otros sacerdotes que dicen se puede comulgar en la mano, pues ellos como sacerdote lo están permitiendo, y lo está permitiendo un obispo y la misma iglesia en este tiempo. Así que esta persona me decía, ¿de qué otra manera tú me puedes explicar por qué no debo comulgar en la mano? Esta persona en su comentario también me relataba lo siguiente, en muchos momentos he ido a la misa, y cuando llega el momento de ir a recibir la Santa Eucaristía, voy, hago la fila, y como en los estudios, en las investigaciones que he venido haciendo, he podido observar que también es permitido comulgar en la mano, intento hacer la fila para comulgar en la mano, porque solo en esa misa dan la mano, pero cuando estoy a punto de llegar, algo en mi corazón vence mi razón, y me he salido varias veces de la fila, y no he podido comulgar, pero no entiendo por qué. Si mucha gente lo hace, si los sacerdotes lo permiten, si los obispos lo permiten, si los cardenales lo permiten, y si el Papa tampoco ha prohibido comulgar en la mano. Así que, este comentario suscitó que le orara al Señor, ¿cómo le voy a explicar a esta persona por qué muchos de nosotros, muchos católicos, muchos laicos, no comulgamos en la mano? Bueno, ¿cómo le explico por qué solamente recibimos a Cristo Jesús en la boca? Y si vamos a una Eucaristía donde no lo dan en la boca, hacemos la comunión espiritual. Así que me puse a orarle al Espíritu Santo, y pidiéndole al Espíritu Santo que me diera la forma de explicarle, se me vino una escena aquí en mi imaginación, y de un momento a otro imaginé que estaba muy bien vestido, con traje de etiqueta, y que estaba en las puertas de un museo. En mis manos tenía un boleto, y ese boleto era una entrada gratis a ese museo. Y en ese museo se estaba exponiendo el diamante más valioso del mundo, el diamante más costoso del mundo. En ese museo se estaba exponiendo la piedra más preciosa y más costosa sobre toda la faz de la tierra. Así que, en ese momento de imaginación, guiado por el Espíritu Santo, entré al museo, y había mucha gente observando ese diamante. Tuve la oportunidad de caminar entre la gente y acercarme donde estaba ese diamante. Cuando veo el diamante, observo que el diamante está en una urna, con un vidrio blindado, que el diamante está muy protegido y que nadie puede acercarse a él. Pero el diamante, por medio de los vidrios de la urna, deja contemplar su belleza, deja contemplar la hermosura de sus brillos. Se siente maravilloso el contemplar algo que tiene un precio grandísimo, algo que tiene un valor gigantesco. Ese diamante, en ese momento, era la sensación para muchas personas que estaban allí, viendo esa exposición de ese diamante precioso. Luego, llegó el dueño del diamante, abrió la urna y autorizó a su joyero que tomara en sus manos el diamante y lo sacara para que las personas pudieran contemplarlo y ver su belleza sin ningún filtro, porque los vidrios impedían contemplar 100% su belleza. Pero solamente el joyero era el único autorizado, por el dueño de esa piedra preciosa, de poder dejar, ver, observar, contemplar, deleitar la belleza de ese diamante. Luego, el joyero vuelve y lleva ese diamante a la urna. En ese momento, me puse a imaginar, ¿qué pasaría si yo me acerco bastante al joyero cuando estaba exponiendo ese diamante y estiro mi mano para quererlo tocar, no para robármelo, sino para tenerlo más de cerca, tenerlo en mis manos? Así que, en ese momento de imaginación guiado por el Espíritu Santo, me llegaron respuestas. Así solamente lo quiera tocar, para verlo más de cerca, voy a recibir un castigo, porque no estoy autorizado para tocar el diamante, la joya más cara del planeta, más costosa del planeta, más hermosa del planeta. Automáticamente, me darían una sanción por haberlo tocado. Asimismo, pasa con la Eucaristía. Asimismo, pasa cuando vamos a misa. El boleto para ir a la misa es gratis. Vamos y vamos a encontrar muchas personas como las que estaban allí en ese momento de imaginación guiado por el Espíritu Santo, viendo, contemplando y observando ese diamante precioso. Pues bien, en la Eucaristía vemos y contemplamos en el momento de la consagración, en ese momento de la elevación, contemplamos lo más hermoso del universo, contemplamos lo más precioso, contemplamos el brillo más penetrante, un brillo que llega hasta lo más profundo del corazón. Allí, gratis, contemplamos con nuestros ojos, con nuestro corazón y con nuestra alma, el cuerpo y la sangre de Jesús Eucaristía, así como se contempla ese diamante. Luego, y hay algo muy lindo, así como ese diamante es guardado y protegido en una urna blindada, también el cuerpo de Cristo es guardado allí en el sagrario, en un lugar especial, en un lugar donde se puede ir a contemplarlo, pero no se puede tocar. Y el sacerdote es el único autorizado por Jesús, así como el dueño de ese diamante autoriza solamente al joyero para tocarlo, para poderlo pulir, para poderle dar la forma y exponerlo a los ojos de los demás, así mismo solamente el sacerdote es el autorizado por nuestro Señor Jesucristo de tocar su cuerpo en ese momento. Así que el Espíritu Santo, por medio de esta comparación, me dio la respuesta para escribírsela a esta persona que me estaba preguntando, ¿por qué nosotros no comulgamos en las manos? Pues, si en la actualidad, si en este presente, porque así es en la realidad, no podemos tocar un diamante, una piedra preciosa, una joya costosísima, no la podemos tocar porque no tenemos el permiso, solamente nos la dejan observar, podemos deleitarnos con su belleza. ¿Por qué entonces vamos a tocar al que es el dueño de ese diamante, al que es el dueño de todo lo que hay sobre la tierra? ¿Por qué entonces vamos a tocar al que creó ese diamante? ¿Por qué vamos a tocar al que creó la hermosura de ese diamante? ¿Por qué vamos a tocar al que es más precioso que cualquier metal, que cualquier joya que hay en esta tierra? Entonces, ¿por qué vamos a tocar lo más sagrado que es el cuerpo de Jesús? ¿Por qué lo vamos a tocar? ¿Por qué lo vamos a tocar? Así que, te dejo esta reflexión, y si has estado pensando, ¿por qué? ¿Por qué algo me dice? ¿O por qué cuando comulgo en la mano no me siento tan bien? Pues bien, porque estás tocando lo más precioso que tiene todo el universo, estás tocando lo más valioso del mundo entero, que es Jesús Eucaristía, y que es mucho más precioso, y que su valor es infinito, porque aún la joya, el diamante y la piedra más costosa del mundo, su precio tiene un límite, pero la hermosura, la belleza, el poder, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Eucaristía, no tiene valor, y podemos juntar todos los diamantes, todas las piedras, todas las joyas más costosas del mundo, podemos unir todo el dinero del mundo, y no alcanzaría, ni a una mínima parte, comparar ese valor infinito, que tiene la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, Eucaristía. Así que los que no comulgamos en la mano, es porque sentimos, que delante de nosotros, tenemos al Rey de Reyes, al que es vida, al que es nuestra salvación, al que es nuestra fuerza, al que amamos, al que queremos serle fiel, al que queremos entregarle nuestra vida, no comulgamos en la mano, porque sabemos, que es tan hermoso, es tan precioso Jesús en la Eucaristía, que no tendríamos, no tendríamos, no tendríamos ese nivel de un sacerdote, no tendríamos esa experiencia, que tiene un collero, para saber dónde toma un diamante, cómo lo pule, cómo le da forma, cómo hacer para que le brille, eso es lo que hace el sacerdote, allí en el altar, toma una hostia, la levanta, hace la plegaria, empieza el sacerdote a hacer ese puente, para que sea Jesús, allí presente en esa hostia, es el sacerdote el que con sus palabras, le da forma, le da vida, le da hermosura, a esa hostia, que tomó en ese momento, así como el joyero, en esa exhibición, estiraba el diamante, lo levantaba para que lo vieran, y contemplaran su hermosura, así mismo lo hace el sacerdote, levanta la hostia, como si fuera el diamante más hermoso, y lo levanta alto, para que contemplemos, su hermosura, su belleza, así que por esta razón, mi querido hermano, que copio en mi canal, y a ti, que también te has hecho esa pregunta, y que estás de pronto, ahí en esa incertidumbre, por eso nosotros, no comulgamos en las manos, porque realmente, tenemos, lo más hermoso, lo más valioso, de la vida, del mundo entero, a Jesús, Eucaristía, así que, oremos, por nuestros sacerdotes, oremos por esos sacerdotes, valientes, que permiten, recibirlo, en la boca, y de rodillas, y oremos por aquellos sacerdotes, que se niegan, a no hacerlo, has visto noticias, España, Italia, y varios países del mundo, están diciendo, ya, quitemos el tapabocas, quitemos restricciones, ya no hay necesidad, de más refuerzos, de piquetes, entonces, ¿qué espera la iglesia, para quitar esa restricción, de no poder recibir, a Jesús en la boca, ¿qué espera la iglesia? Oremos por nuestra iglesia, y por nuestros sacerdotes, que el Señor, y la Santísima Virgen María, les bendiga, y que nuestro Señor, Jesús Eucaristía, les dé, paz, liberación, sanación, y salvación, bendiciones.